Hola que tal buenos días andamos aquí en Atlixco recorriendo unas calles que solíamos caminar cuando éramos niños y pues ahorita les voy a enseñar como pues como están las calles como está la ciudad es bastante temprano no hay mucha gente pero pues ahora al rato va a haber bastante más ahorita nos vemos y pues como podrán ver aquí están las calles de hace mucho tiempo no había nada de esto no había farmacias del ahorro, no había bodega de horrerá, no había nada de esto no había semáforos, no había calles, no había todo terracería pero los tiempos han cambiado y pues aquí está Don Goyo en su máximo esplendor pues hay bastantes aquí, siempre hay esta gasolinera del Infonavit para los que saben y para los que se acuerdan siempre ha estado aquí, creo que sigue igual y pues aquí tenemos a través del volcán de Don Goyo tenemos la, pues aquí hay una, la gran bodega, nada de esto existía hace muchos años ahorita todo tiene pavimento, la gran bodega, hay una, dos, hay varias y pues por aquí pasa el transporte, por aquí pasan las combis, las urbans que le llaman aquí, es la primera sección y pues aquí estamos en la azotea y pues que hermosas vistas últimamente ha estado lloviendo y creo que el clima ya no es el mismo de antes la última vez que venimos había bastante, pues bastante sequía en el país hoy en día pues hay bastante vegetación, está bastante bonito, está todo bastante verde obviamente las casas despintadas y todo eso es parte de, pues parte de la cultura mexicana parte de la economía del país, pero pues se respira un aire bastante limpio, bastante bonito y pues aquí tenemos a buen maestro echándole ganas aquí en todo su esplendor tratando de cambiar uso esos dos apagadores están allá enfrente no, no prende a lo mejor nada más es el foco y pues aquí seguimos admirando pues la belleza del clima del día de hoy ahorita creo que va a llover, en la mañana estaba un poquito más despejado el día pero ahorita como podrán ver ya están poniendo las nubes creo que va a llover, hace un rato ya había caído un poquito de, pues de llovizna, de brisa hola que tal, ya no me despedí hace un rato, estuvo bastante, pues estuvimos bastante ocupados nos andábamos impermeabilizando la casa de un familiar que tengo y me pidió de favor que le hiciera ese favor entonces contratamos a las personas a las personas y pues contratamos a las personas que pues necesitábamos para hacer para hacer el trabajo, para hacer la chambita, para hacer todo esto entonces pues ya no me dio tiempo de despedirme pues les quiero dejar en este video, bueno en el video van a ver obviamente, que pues les dejo bastantes pues paisajes algo muy mexicano, algo que pues es de aquí de México bonitas vistas, el volcán se veía súper el clima estuvo fantástico, como pueden ver estamos un poquito sudorosos ahorita vamos a echar un baño porque pues anduvimos casi todo el día en el sol anduvimos consiguiendo las cosas ¿cuánto vale un impermeabilizante aquí en México? ¿cuánto vale si quieres impermeabilizar tu casa? y todo eso, pues a ver si me mandan un mensaje les puedo decir, les digo en Instagram en Instagram, siganme en Instagram por cierto y yo les puedo comentar pues todo lo que vimos hoy y pues más que nada pues cositas que se hacen aquí cuando uno anda pues por estas tierras aztecas por estas tierras hermosas y pues nada, yo los dejo, les mando un saludo y espero que les gusten las vistas y el video que les tomé hoy andamos pintados aquí de ver él no nos patrocinan, patrocinennos déjenos un comentario pues mándennos ahí un DM en Instagram y pues con gusto seríamos ahora sí que estuviéramos muy emocionados de que nos patrocinaran para pintar la casa o la otra casa de un comentario que tengo y pues nada, yo les dejo les mando un saludo que tengan un excelente día nada más, que tengan un excelente día les mando un saludo y nos vemos en la próxima un saludo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!